Bueno, los que llegaron hoy, Robertino es egresado de la Facultad de Ingeniería y es la mano derecha de Lars, por lo menos así lo siento yo, está en el área de educación, está trabajando en varios desarrollos que ya les contará él. No solo fue quien más trabajó mientras nosotros salíamos a pasear con Lars, él se encerró en el hotel después de venir de Córdoba a programar con toda la pasión para sacar esto adelante. Y bueno, la verdad, se merece tres aplausos más porque... Siempre toda la buena onda. Esto fue lograr esto que estamos haciendo hoy y ayer fue dificilísimo y desde el primer momento se arremangó, insistió para que Lars venga. Así que bueno, le cedemos la palabra a Robert. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Buenas tardes. Como dije, el primer día estoy muy orgulloso de que se haga este evento acá en Argentina y en la UTN. Pero bueno, ahora ya están los chicos con el challenge a full, por eso estuve medio yendo, viniendo medio rápido, porque ya están todos generando buenos resultados y quieren hacer sus optimizaciones y quieren hacer sus optimizaciones. Y queda poco tiempo. Pero bueno, ahora vengo con dos grandes anuncios. Como calculo que la gran mayoría sabe, ya tenemos fecha para el hard fork de Basil, el 22 de septiembre. Muy contentos por eso estamos. Y además de eso, bueno, como saben, este es un improvement muy grande en cuanto a tanto a la infraestructura de los nodos como al lenguaje de programación Bluetooth que usamos para desarrollar las DApps. Los nodos son significativamente más rápidos con la nueva actualización porque hay varios pasos para hacer las verificaciones de los bloques y gracias a las nuevas actualizaciones pudimos hacer una cierta superposición que reduce la cantidad de tiempo necesario para verificar un bloque. Eso es buenísimo porque no importa qué transacción haces, va a ser más rápido. También, por otro lado, las mejoras que a mí me emocionan más son las de Bluetooth. Tenemos reference inputs, que lo que nos permite es leer el estado de un datum, de un UTXO, que es información que está ahí encerrada en la transacción. Pero ahora, hasta hace poco, para poder leer esa información uno tenía que consumirla, tenía que consumir ese UTXO y leerla y republicar ese UTXO para que el siguiente usuario la pueda consumir. El problema que generaba eso era que, ¿qué pasa si dos usuarios quieren leerla a la vez? Entonces, eso generó muchos problemas con concurrencia, con paralelismo. Y eso es algo que la estructura de la blockchain está hecha para trabajar paralela, para trabajar concurrentemente. Y esa pequeña limitación bloqueaba todas las otras posibilidades que se podrían generar si no estuviera esa limitación. Y la actualización de Basile nos permite, por fin, poder leer esa información sin consumir esa transacción. Y eso quiere decir que miles o millones de personas pueden estar leyendo a la vez la misma información. Eso quiere decir que oráculos pueden ser consumidos paralelamente. Otro tipo de información encerrada en la blockchain que uno puede verificar que la generó cierta entidad, cierta persona, puede ser leída constantemente. Así que eso va a aumentar un montón la cantidad de transacciones que se pueden hacer por bloque. Porque yo no tengo que estar esperando a leer a que otro termine de usarlo para usarlo yo. Y otra gran mejora es Reference Scripts, que nos permite... Hay muchas validaciones, tipos de validaciones, que usamos todo el tiempo. Por ejemplo, quiero validar que este smart contract no puede liberar este asset antes de tal fecha. O si no está firmado por tal persona. O por tal entidad. Entonces, esos son smart contracts re comunes que usa todo el mundo. Y cada vez que uno quiera hacer una transacción, tiene que volver a correr ese script de cero, subirlo, gastar el tamaño de la transacción y gastar los ciclos de los nodos para que sea interpretado, etc. Entonces, esta gran mejora lo que hace es que nos permite usar validadores que ya están en la blockchain. O sea, uno no tiene que reescribir los mismos validadores una y otra vez, sino que uno puede usar validadores que ya están en la blockchain, disminuyendo la cantidad de ciclos y disminuyendo el tamaño de la transacción. O sea, increíble. La facilidad, además, del uso es increíble. Como programador, lo único que tengo que decir es, ok, acá en este UTXO hay un validador y quiero que corra también. Y listo. Y necesito tres validadores más. Agarro tres validadores más y uso todos los validadores a la B. Y yo en ningún momento tuve que yo subir el validador a la blockchain de vuelta. Un éxito. Estas mejoras van a facilitar y van a crear, van a facilitar muchísimo el desarrollo y van a crear un montón de nuevas oportunidades que antes estaban trabadas. Y por eso, también, una de las mayores prioridades que tenemos ahora el equipo de educación es traer programadores para que las usen. Necesitamos más programadores que creen sus aplicaciones, que usen estas nuevas ventajas que tenemos. Y el gran problema que tuvimos hasta ahora, la queja número uno que tuvimos hasta ahora para poder programar para Cardano, es que Plutus es muy difícil. La gente no está acostumbrada a programar funcionalmente, la gente no está tan acostumbrada en general a usar Haskell. Entonces, si uno viene sin un buen background de Haskell, lo que pasa es que tienen que aprender Haskell, Extended UTXO, Plutus, Cardano, todo a la vez, en ocho semanas. Imposible. Entonces, lo que hicimos es, mi función principal ahora en IOG, es crear, además del curso de Plutus, un curso solo de Haskell, en donde los estudiantes que estén interesados en Haskell porque sí, que estén interesados en Haskell porque quieren usar Marlowe, o que estén interesados en Haskell porque quieren usar Plutus, tengan todos los recursos necesarios para poder cubrir ese requisito previo de la mejor forma posible. Así que ese es mi principal objetivo de este año, y parte del año que viene. Y por eso vamos a sacar un curso de Haskell en los mismos canales que siempre, curso Open Source, en donde va a haber tantos, cada lección va a tener una versión interactiva, en donde el estudiante puede elegir o ver el video, igual que todos los cursos que vinimos haciendo hasta ahora. En lugar de estar Lars hablando, voy a estar yo. No soy tan fachero, pero zafo. Y van a tener todos esos videos. Y además, el que le guste leer, el que le guste probar, el que le guste hacer mientras lee, va a tener las lecciones interactivas, en donde ustedes van a poder ir leyendo la lección, y cada vez que aparece un bloque de código, lo van a poder ejecutar ahí, en el navegador, en vivo, probarlo, modificarlo, volverlo a ejecutar, y realmente jugar con el código hasta que tenga sentido. En el mismo navegador, sin instalar nada, sin hacer nada, solo tiene que abrir un link y ya está todo hecho. Entonces, creemos que con este nuevo curso vamos a poder cubrir esa necesidad grande que tenemos. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿No lo encontrás? ¿Por qué? No lo encontrás porque largamos la semana que viene. ¿Sí? Van a anunciar, las redes de Input Output van a anunciar todos los links y todo, pero, si en el canal oficial del equipo de educación de YouTube, esto es primicia porque en realidad no está publicado, ya está el primer video. Ya está la primera lección. Pero se supone que largamos la semana que viene. Va a estar ahí, los videos van a estar ahí, pero el lugar principal en donde va a estar todo el curso, ordenado y con todas las indicaciones, va a ser en un repositorio público, en donde va a estar el outline con todas las clases, va a estar el código que ustedes pueden correr localmente o remotamente. Y va a estar todo ahí. Vamos a mantener actualizado el curso. Va a ser tipo rolling release. Lo que vamos a hacer es, queríamos largarlo lo antes posible. Y empezamos hace no tanto. Entonces, para no tener que hacer todo el curso y de acá al año que viene, lo pueden empezar a usar, vamos a ir sacando las lecciones una por una. Lo más rápido que sea posible. Apenas tenemos la primera lección, apenas tenemos la segunda, la largamos, apenas tenemos la tercera, la largamos. Así la gente puede ir avanzando lo que pueda. El que tarda más, tarda más. El que tarda menos, no pasa nada. Es self-paced, así que cada uno va al ritmo que quiere. Y también estamos muy, muy, muy interesados en su feedback. Porque el curso es para ustedes, si no les gusta, si está muy fácil, va muy lento, va muy rápido. No ustedes nos dicen por Discord, por issues en el repositorio de GitHub. Por donde quieran. Me pueden mandar mensaje privado quejándose, no pasa nada. Y nosotros vamos a hacer todas las modificaciones necesarias. Es un curso que va a ser iterativo. No va a ser como el Plutus Pioneer que se hace uno y termina y después pasa otro nuevo. Ese formato tiene mucho sentido si estamos hablando de Plutus, un lenguaje que en dos meses de diferencia cambia un montón. Pero cuando estamos hablando de Haskell, que es un lenguaje más estable, podemos darnos el lujo de hacer un solo curso y ir modificando y mejorando las partes que a los estudiantes les cuesten más. En un solo lugar, ir iterando las clases en sí esas. Pero sigue siendo el mismo curso. Sí. Mirá, la idea es que si estás suficientemente motivado, tipo, vas a googlear. Si vas a googlear, no hace falta que sepas otro lenguaje de programación. Estoy tratando de cubrir desde el principio el concepto de función, el concepto de variable, el concepto. No pretendo que solo la gente que tenga cinco años de programación puedan hacer el curso. Si tenés un añito de JavaScript, mejor. Va como piña. Pero si no sabés nada y tenés ganas de aprender, no hace falta que estudies otra cosa y después hacer esto. Va a ser mucho más rápido que hagas directamente esto. Sí. Perdón, Daniel. Sí. Sí, 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 sí. Un segundo. ¿Estás haciendo en algún momento algún curso en español? Para que la gente... Hay muchos que saben de economía, que saben de programación y son genios, pero no saben nada de inglés o saben muy poco. Entonces esa es una barrera para la entrada y podríamos tener muchos talentos que ahora no entran por esa causa y se me quejan como si yo fuera un embajador. Pero no. Sí, 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 te entiendo. Eso es algo que hemos discutido más de una vez con el equipo. La falta de recursos es la principal causa de... Necesitamos gente que hable no solo español, sino francés, para que es otro idioma muy común, y eso, lo principal es que el equipo no es un equipo tan grande y tenemos que tratar de cubrir lo mayor, de tener mayor retorno por la inversión que tenemos. Entonces, al hacer en inglés el alcance es mucho mayor, esa es la razón principal, pero yo calculo que no soy el único de habla hispana en el equipo, somos cuatro, tenemos mexicanos, tenemos bolivianos en el equipo, y yo calculo que tenemos las herramientas. A mí me gustaría, la verdad, quizás una vez que el curso de Haskell en inglés esté optimizado, no optimizado, sino que haya tenido un par de retoques y que la gente esté contenta con el curso en general, no me opondría a hacer la traducción, tanto de las lecciones como de los videos, y como empezar a darle un poquito... Es más, te diría que capaz que haría el curso, traduciría el curso de Plutus, antes que el de Haskell, porque Haskell podés llegar a encontrar algo en castellano, pero Plutus, nada. Entonces, quizás yo lo que haría primero sería traducir el curso de Plutus. Ahora, después de Haskell, se va a estabilizar un poco el tema, tanto la blockchain en sí como Plutus, porque la idea que a partir de ahora las próximas actualizaciones van a ser más de optimización, mantenimiento, no vamos a agregar tantas features así de golpe como Haskell. Haskell es una locura la cantidad de cosas que agregaron y que modificaron, era una locura. Entonces, por lo que tengo entendido, la próxima etapa va a ser más de optimización y mantenimiento. Entonces, vamos a tener el tiempo de hacer más recursos, porque la verdad que hoy por hoy estamos haciendo el Plutus para unir, estamos escribiendo un libro de Plutus, de Cardano, estamos haciendo el de Haskell, y también estamos haciendo todos los tutoriales para Haskell, porque en el momento que Haskell esté disponible para todos, ya los desarrolladores se van a poner locos a querer todos desarrollar con la nueva cosa de Haskell. Entonces, tenemos que tener todo listo de antes. Pero yo calculo que vamos a poder más adelante, una vez que esté un poquito más estable, como que repartir un poquito para los costados. Por lo menos espero, y ya lo hemos hablado, y el equipo de educación le gustaría abrir un poquito más del paraguas de lenguajes. Sí. Que de todas formas que sí es una necesidad urgente de la comunidad, más allá de que salga o no como de ustedes, de esa traducción, hasta puede ser una propuesta de la comunidad, de ir traduciendo lo que ustedes vayan haciendo, más allá de que más adelante salga algo oficial desde IOG. Oh, pero por supuesto. Pero por supuesto, el código es open source, va a ser todo libre. Así que si hay alguien que está disponible a hacer la traducción, nosotros la aceptamos sin ningún problema. Nosotros lo que queremos es que estén los recursos, lo que queremos es que esté, que la gente pueda aprender. Y quién lo hace, no importa. Somos un sistema descentralizado. Nosotros, mientras estén los resultados, no importa quién lo hizo. De hecho, aprovecho para comentar, esta va a ser la primer hackatón donde se van a poner en práctica concreta los desarrollos, porque las previas fueron en Austin y... Sí, hubo una más en Europa, pero la de Austin fue la primera que se usó. Sí. Bluetooth tipo potente. Bien. Reflexionando un poquito con lo que decía acá el colega, y ya que estás acá, hacemos un compromiso público. La comunidad latina de Cardano hace la traducción, tanto en español como en portugués, sin ningún tipo de problema. Así que vamos para adelante. Bien. Impecable, impecable. Gracias. Voy a poder hacer otras cosas en ese tiempo. Bueno, creo que hay alguien más o alguna duda. Sí. No, mi pregunta es más bien una reflexión sobre el enfoque que está haciendo IOG. Primero, para los que hacemos comunidades, nos interesa a veces entender un poco de esta tecnología, y también como creo que es la intención del programa, de cero a Plutus, estaría bueno un concepto o que se lancen programas para newbies, ¿no? Para gente que no sabe nada, o para gente de la comunidad que quiere entender más, oficial de IOG. Y después también creo que del enfoque de educación hay un montón de aristas, que entiendo que hoy la necesidad sea Plutus, pero como te comentaba el otro día, también en aspectos de economía, de derecho, hay un montón para ahondar. Y bueno, creo que sería el próximo buen enfoque de IOG, más allá de la necesidad urgente que hay de Plutus, que es real. Pero bueno, si queremos abarcar todo, vamos por todo, ¿no? Y no nos quedemos en una sola cosa. Gracias. Sí, sí. O sea, la idea no es solo tener las herramientas, sino usarlas. Y para usarlas tenés que tener un objetivo, una razón para usar la herramienta. Nosotros somos técnicos, no somos abogados, ni nada de eso. Entonces, nos cuesta a veces ver un poquito ese punto de vista, como decir, ¿por qué yo tengo que aprender esto? ¿Qué me interesa a mí? Entiendo, entiendo. Pero la verdad que me parece que por ahora la dirección que tomamos es la correcta porque no importa cuántas ideas haya, si no hay nadie como que sepa implementarla, no va a llegar muy lejos la idea. Pero sí, estoy de acuerdo de que una vez que la gente sepa que tengamos gente que pueda traducir la idea a la realidad, sería importante desarrollar más esa parte del punto de vista del que no le interesa la tecnología, al que no le interesa la descentralización, al que no le interesa nada, dice, no, yo quiero algo más conveniente. O, ¿qué problema me resuelve? O sea, blockchain resuelve muchísimos problemas, al contrario de lo que dicen los memes. Pero estamos en una etapa muy temprana, muy temprano. O sea, no se dan una idea de lo temprano que estamos para esta tecnología. O sea, de acá a 10 años, esto va a seguir evolucionando de una forma que va a ser casi irreconocible. A ver, lo pueden ver con lo último que pasó en los últimos 5 años. O sea, lo que hoy sabemos que se puede hacer es completamente distinto a lo que eran solo teorías de locos hace 5 años. Entonces, sí, es importante, pero, bueno, por el lado de, como persona, como argentino, sí, me parece muy importante que este conocimiento sobre un sistema financiero alternativo se desarrolle más y se reparta a que más gente esté consciente de su existencia y cómo funciona. Pero, desde el punto de vista de empleado de IOG, somos una empresa de tecnología y nosotros lo que queremos es desarrollar la tecnología, queremos que más gente use e implemente la tecnología y ponemos nuestros recursos hacia ese lado. Por suerte, Cardano es descentralizado, nadie es dueño de nada, así que cualquiera que tenga la idea, la tendencia a publicar un paper, un white paper, lo que sea, siempre como parte de la comunidad le voy a estar muy agradecido, así puedo reenviar el link cuando me pregunten. Porque, sí, por lo menos yo no estoy en condiciones de escribir nada de eso. ¿Alguien más? Bueno, les pido un fuerte aplauso para Robertino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.